¡Abrimos este primer encuentro y lo hacemos con una analista política a nivel nacional de gran trascendencia y peso! Estamos con Jimena Costa, con quien conversaremos en los próximos minutos. Estamos hoy con Jimena Costa, que es analista política, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Es importante ver cómo ahora se va configurando este escenario preelectoral, que evidentemente mostraba algunos problemas para la oposición al movimiento al socialismo por la dispersión del voto. ¿Cómo lo ve ahora Jimena? Buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Gracias por la invitación y la oportunidad de llegar a Cochabamba, a todo tu público. Todavía no vamos a poder medir el impacto de la renuncia de la presidenta a la candidatura en términos de las elecciones, pero de manera inmediata creo que hay una especie de alivio generalizado en términos, uno, de que volverá a ocuparse principalmente la gestión y no de la campaña. Y en segundo lugar, sabemos que el voto de Juntos de ninguna manera va a ir al movimiento al socialismo. En otras palabras, el destino de ese voto tiene dos posibles candidatos, uno con una proporción bastante mayor y el otro en dos departamentos. Me explico. Por el voto útil que tienen los bolivianos, es decir, nadie vota a perdedor. Nadie va a seleccionar un candidato que sabe que no llega ni siquiera a tener un diputado. Entonces, no es que por el corazón le dé el voto. La gente piensa en cómo va a hacer de su voto un voto útil que sirva para tomar decisiones en democracia. En este contexto, hay siete de cada diez bolivianos que no quieren que el MAS retorne. Entonces, el 7.6 creo que es, digamos, 8% de la excandidata Áñez se va a trasladar sobre todo a Carlos Mesa y probablemente en Beni en Santa Cruz a Luis Fernando Camacho. Pero digo probablemente porque no es algo automático, no es que un dirigente define y la sociedad o los militantes, el adherente, el simpatizante, sigue así a ciegas lo que hagan. No, no es así. Cada ciudadano tomará una definición. Pero ciertas tendencias nos permiten pensar que en su mayoría ese voto se traslada a Mesa. ¿Por qué? Porque en la encuesta reciente de Tu Voto Cuenta, cuando se formula la pregunta de por quién nunca votaría o por quién no votaría, en primer lugar estaban Arce y precisamente Áñez. Es decir, la mayoría de los electores no quiere ni a Arce ni quería Áñez. Sin embargo, Mesa aparece como en cuarto lugar. Hasta Camacho está antes, ¿no? Hay negativos también para Camacho. No estaba tan mal Mesa con un 4 o 5%. Y cuando la pregunta es si tuviese que cambiar su candidato por otro, por cuál sería, en primer lugar se encuentra Mesa con un 10%. Es decir, que al menos 10 de cada 100 ciudadanos que están dispuestos a cambiar su voto se lo darían a Mesa, ¿no? Es el más alto. Es el más alto de todos los candidatos cuando se formula esa pregunta. Entonces, es probable que en el escenario actual la mayoría del voto de Yanine Áñez se vaya hacia Mesa, pero en particular porque en seis de los nueve departamentos la proyección de Camacho es muy bajita. No es un candidato que haya pegado en La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Tarija. Entonces, se puede prever que en esos seis departamentos el porcentaje que hubiese tenido Juntos, la mayoría se va a Mesa. ¿Qué implica eso, Mauricio? Implica que si ganaba Mesa en Chuquisaca, con el voto de Juntos es probable que además pueda ganar en Potosí y en Tarija. En Oruro era muy poquito el voto de Juntos, es como 2%. Entonces, aunque la distancia es corta entre Más y Comunidad Ciudadana en Oruro, que es menor al 3%, no es suficiente el voto de Juntos. A eso hay que añadirle el tema de los indecisos que creo que estaban esperando una encuesta para tomar la decisión. En el caso de Pando Ben y Santa Cruz, está mejor posicionado Camacho. Entonces, habrá que ver si la pugna tan fuerte que hay en Santa Cruz entre Camacho y Ortiz y todo el bloque de Rubén Costas, y la declaración reciente que hizo, el tuit que sacó diciendo que no era una renuncia, sino una derrota, probablemente no va a ayudar a que el voto de Juntos se vaya con Camacho. Entonces, es probable que, como te decía, quien más se beneficie sea Mesa. Ya estamos en una recta final, en la que la mayoría de los electores empiezan a tomar definiciones. Bueno, eso es importante. A mucha gente en el país, principalmente quienes se encuentran en la vereda del frente del movimiento al socialismo, les preocupa que el candidato Camacho termine perjudicando. Cuando uno revisa las redes sociales, se encuentra una serie de textos y también memes que dan cuenta de que Camacho podría ser quien contribuyó a la salida del poder de Morales, pero quien podría contribuir al retorno del MAS al poder. ¿Aquello podría darse bajo algunas circunstancias? O sea, ¿Camacho podría terminar perjudicando este objetivo que, digamos, tiene una oposición al MAS en el país? Mira, Mauricio, hay dos cosas que hay que ver para hacer ese análisis. Uno, que hace más de una década Santa Cruz quiere jugar a la política en la arena nacional. No es algo reciente que aparezca con Camacho y nadie ha tenido la oportunidad que tiene Camacho por la renovación, la juventud, porque en la crisis jugó un rol interesante, etcétera. Entonces, a mí me parece muy difícil que Camacho quiera dejar esa candidatura porque él tiene todo un respaldo de al menos un tercio de Santa Cruz. ¿Qué puede provocar? Porque igual que los demás estén el justo derecho de continuar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que puede provocar? Lo que ha provocado Tuto Quiroga en el 2014. Exactamente lo mismo, sigue el mismo sistema electoral, sigue la fórmula Donta-Senado, sigue la fórmula Donta-Pluris, sigue la misma situación, de tal manera que el impacto puede ser el mismo. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? La fórmula Donta-Don't significa lo siguiente. Se divide el porcentaje de votos entre números naturales. Entonces, voy a poner el ejemplo. Que saque 30... No me acuerdo ni el nombre, Arce. Que saque 30 Luis Arce. Que saque 20 Mesa. Que saque 10 Camacho. Estoy tomando la encuesta. Entonces, ¿qué se hace para redistribuir escaños? 30 se divide entre 2, da 15. Entre 3, da 10. Vas al siguiente. 20 se divide entre 2, da 10. El tercero tiene 10. ¿Quiénes se van a llevar los escaños? Primero, el que tiene 30. Segundo, el que tiene 20. Tercero, el que tiene 15. Que es nuevamente Arce. Si pusiésemos el ejemplo del Beni, 3 diputados, la distribución sería esa. Entonces, Camacho, ni siquiera por tener 10 recibiría un diputado. El más se llevaría 2 y Mesa 1. Si tomamos 30, 20, 10. Estoy poniendo un ejemplo al azar. ¿Por qué es la fórmula? Porque la fórmula premia a los partidos más grandes y elimina del sistema a los partidos pequeños. En realidad, lo que a nosotros nos pasó como Unidad Demócrata en la elección 2014 fue similar con Tuto Quiroga. Logró 10 diputados en todo el territorio nacional y 2 senadores. Una bancada de 12 de 166. No es muy importante, digamos. Sin embargo, al mismo tiempo le dio 6 u 8 diputados más al Movimiento al Socialismo. Porque como nos bajó la votación a Unidad Demócrata, cuando se hacía la repartición, el que podía llegar, no sé, en tercero o cuarto lugar, no, era para el más nuevamente, ¿no? Es el efecto de la fórmula. Es el efecto de la fórmula electoral. Entonces, yo me imagino que Tuto Quiroga no tenía como intenciones darle dos tercios al Movimiento al Socialismo. Pero en los hechos, ese 9% que obtuvo, al no haberse sumado al otro 24%, el que no sea 30 en lugar de 24, 9, aunque no sea el total 35, digamos, igualito le daba la ventaja de mayor número de escaños al Movimiento al Socialismo. Es un tema del diseño electoral que tenemos. Entonces, para resumir, si en su momento Tuto contribuyó a darle los dos tercios al más, por lo menos en la Cámara Baja, en esta elección puede ser Luis Fernando Camacho quien contribuya a darle mayoría absoluta al más, al menos en la Cámara Baja. Hay que hacer un análisis más cuidadoso del Senado, porque son solo cuatro escaños. Entonces, eso queda una distribución más clara. Es probable que se muevan un poco las cosas y no pueda tener el control de la Cámara Alta. Pero, si no hay unidad en el voto, en el segundo, en este caso, porque, oíme algo, Mauricio. Si estuviera Camacho en segundo lugar, yo te estaría dando exactamente la misma explicación y explicando por qué Mesa no debe partir el voto. No se trata de las personas que de ninguna manera se lea lo que estoy diciendo como una acción en contra del Oriente o de Santa Cruz o de Camacho mismo. Por eso pongo el ejemplo de Tutu Quiroga, que para mí ha sido un buen gestor público y es una persona a la que yo le tengo aprecio y hasta muchísimo respeto. Pero se equivocó muchísimo y dañó al país y durante cinco años a la democracia boliviana. Con todo el ímpetu que quería sacar a Evo Morales, Luis Fernando Camacho, y llegó con tanta valentía hasta la paz, cuando todavía él mandaba y sacaba sus huestes, con todo ese ímpetu, ahora puede ser él el que le dé mayoría absoluta a la bancada de Evo Morales en la Asamblea. Porque no hay que olvidarse que esa bancada no es del MAS en general, porque el MAS está dividido, tiene contradicciones. Entonces, Choquehuanca digamos que no es el segundo de Luis Arce. Es un liderazgo propio dentro del MAS. Luis Arce no tiene base, hay una serie de contradicciones, pero quien hizo las listas fue Evo Morales en Buenos Aires. Los que entren en esa bancada le van a responder a Evo Morales, no a Choquehuanca, no a Arce, no a Copa, no a Sergio Choque. Le van a responder a Evo Morales, razón por la cual es hoy más importante que nunca que quienes unifiquen el voto sean los ciudadanos. Por supuesto, no como una carta blanca para que luego MES haga lo que quiera, sino para que cumpla con lo que el pueblo boliviano está demandando y que los demócratas no están haciendo y no hicieron. Entonces, necesitamos que se restituya la institucionalidad democrática y se repongan las instituciones y podamos volver a construir la democracia en el país, ojalá superando las divisiones racistas, discriminatorias y también regionalistas. Pero es una tarea que va a tener que cumplir al parecer MESA y no hay opciones de que Camacho llegue en segundo lugar desde ningún punto de vista. Tarea difícil en todo caso. Ahora, entonces no se equivoca Evo Morales cuando desde Argentina dice, primero, que si gana el movimiento al socialismo, él podría estar al día siguiente cruzando la frontera de Iacuiba, pero algo que de pronto no se le ha prestado mucha atención en esa misma participación que tuvo es que quien gane las elecciones, si fuera la oposición al MAS, va a tener una tarea muy difícil porque habrá mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y a esto me voy, doña Jimena. Entonces, no se equivoca Evo Morales en aquella. Mira, nada está dicho hasta que los electores tomen una decisión en las urnas. Lo que nos muestran las tendencias de la encuesta del miércoles que ha pasado es eso. La fotografía del miércoles pasado nos dice que tal cual van las cosas con el 30% más los uninominales que ahorita no se pueden evaluar. Y si siguen las tendencias, puede tener. ¿Cambia un poco el escenario con la salida de Juntos? Por supuesto que cambia, porque puede subir significativamente mesas, se acortan las distancias e implica que va a tener menos escaños el MAS y va a subir el número de escaños mes. Pero además quiero hacerte anotar, Mauricio, lo que tú has reflejado con la declaración de Evo Morales, que ya he escuchado desde el día de ayer una campaña clarísima, nítida, de los voceros del MAS para decir va a haber fraude. Están preparando el terreno para deslegitimar el resultado electoral porque saben que no pueden ganar, saben que tienen un techo. Mauricio, todo el año han salido encuestas no muy seguidas, más espaciadas, de varias empresas, y en ninguna encuesta seria ARCE ha llegado al 30%. En todas estén 27, 29, 26, 23, 25, nunca llegó al 30%. Y saben que no hay voto oculto, hay voto útil. Hace varias elecciones no hay voto oculto, hay voto útil. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría del indeciso se va a ir a mesa, porque la decisión no es si quiero el MAS o si quiero MESA. La decisión es no me gusta el MAS, pero tampoco me gusta mucho ninguno del anti-MAS. Entonces, por eso esperan. El que quiere votar por el MAS ya lo ha dicho, es voto duro, es voto orgánico, ahí no la piensan. Es más, si la piensan los declaran traidores, digamos. No, ese indeciso es uno de los siete de cada diez bolivianos que no quiere que el MAS retorne. Entonces, como saben que lo que va a crecer todavía es el voto de mesa, pero que ya el MAS es muy poco lo que van a poder crecer, saben que no pueden llegar al 40% más allá de la distancia con el segundo, e implica que hay segunda vuelta e implica que pierden en segunda vuelta. Entonces, están preparando el terreno para decir, va a haber fraude, para deslegitimar el resultado electoral. Sobre el retorno de Evo Morales, de veras no me preocupa demasiado, porque el hombre cada vez que había líos huía, no solo en la crisis. Cada vez que había conflictos, gasolinazos, chaparín, a lo que ustedes quieran, se iba de viaje en su avión. No es un hombre que enfrente cara a cara las situaciones conflictivas. Y volver a un país donde siete de cada diez no lo quieren ver, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo creo que como buen avestruz va a construir un huequito donde va a meter su cabeza, que espero sea embaradero, que sea en Cuba y viva muy feliz y le vaya muy bien, pero de veras creo que no va a volver al país. Cuando se conocieron los resultados de esta última encuesta, Jimena, hubo un cuadro que no contaba los votos, o que más bien se apoyaba únicamente en los votos válidos, que fue para muchos muy bien aprovechado por el movimiento al socialismo, porque ahí mostraba que el MAS definía la cosa en una primera vuelta. Se había excluido, evidentemente, este bolsón que para los del MAS es de voto oculto y para muchos analistas como usted coinciden en que aquí hay gente que realmente puede denominarse como indecisa. ¿Qué le dice a usted ese cuadrito que ha sido muy bien aprovechado por el MAS? Bueno, ese cuadrito lo tenía que hacer, tu voto cuenta como lo tienen que hacer todas las empresas porque el órgano electoral obliga, pero en realidad es un cuadro impertinente en este momento. ¿Por qué? Porque todavía hay un 27% que está entre el blanco nulo y el no sabe no responde. Va a bajar el no, el desaparece el no sabe no responde y baja el blanco y nulo. ¿No? Eso va a suceder. Entonces, para hacerlo simple, si de 100 votos 70 son a candidatos y 30 son blanco nulo y no sabe no responde, a la hora de hacer el cómputo final se retiran esos 30 y esos 70 se vuelve a hacer crecer la torta y se vuelven 100. Entonces, claro, el MAS sube de 30 a 40. Pero eso no es realista, no es verdad, porque el día de la elección no va a haber un 27% de gente que no sepa cómo decidir. En general puede haber un 6, 8% sumando voto blanco y nulo en una elección presidencial. Entonces, ponle 6, 7, ya. Vas a tener un 20% que baja ahí y, por tanto, si crece ese 30, va a crecer al 34%. No va a crecer más. No es realista, no es serio, pero era una obligación como para toda empresa que lo haga. Hay que esperar la segunda encuesta. Hay que esperar la segunda encuesta donde vamos a ver cómo se han reposicionado las, diremos, las preferencias ciudadanas con la salida de Juntos, por una parte. Vamos a ver si no hay algún otro que decide bajarse del carro y vamos a ver cómo baja Chi, porque Chi ha anunciado que se va a liar o está aliándose con el MAS y le va a bajar su voto. No te olvides que es un pastor y que el MAS ha promovido una serie de reformas que no le va a caer muy bien a esa iglesia. Por tanto, el voto que era de Chi, yo creo que no le va a gustar que se transfiera al MAS y va a bajar el voto de Chi también. Entonces, hay cambios. Encima, los indecisos se ponen ya las pilas para la elección y, por tanto, no se angustien. No puede ganar el MAS en primera vuelta porque no tiene manera de llegar al 40%. Quien más opciones tiene de crecer es el segundo. La encuesta, la misma encuesta nos dice que el que más negativos tiene es Arce, sobre todo en la zona urbana, menos en la rural. En la rural era Masáñez, pero hasta en lo rural tiene negativos Luis Arce y más negativos que Mesa. Así que yo creo que hay que tener un poco más de paciencia, de esperanza, porque tiene una situación muy compleja. Solo quiero hacer un último comentario al respecto, Mauricio. Evo Morales no pudo ganar en primera vuelta, por eso hicieron fraude. ¿Creen ustedes que acompañan el programa de Mauricio esta noche que Luis Arce puede más que Evo Morales? Yo no lo creo. Es muy importante esto último que manifiesta, Jimena. Ahora, planteaba usted algo que muchas personas advierten, que se está planificando una denuncia de fraude. ¿Tendremos el suficiente respaldo institucional de organismos del exterior que de alguna manera puedan garantizar que viviremos elecciones limpias, si así es la cosa? Mira, al mismo tiempo que están haciendo esta campaña interna de que va a haber fraude, que ha empezado hace un par de días, hace semanas o hasta meses, que Evo Morales y su combo, y su grupo de amigos del grupo del ALBA, están haciendo una campaña internacional para decir que en Bolivia no hubo fraude en 2019, que hubo golpe. Entonces, ellos están preparando un terreno comunicacional al que no ha reaccionado ni la oposición, ni el antimasismo, ni la institucionalidad, ni la prensa, ni nadie en nuestro país, porque todos estábamos concentrados en la pandemia y en la elección. Pero, a pesar de todo ello, yo creo que si el resultado es muy cercano entre uno u otro, o aún, si creemos en Ramsés y llega a ganar Carlos Mesa el porcentaje de votos en primera vuelta, igual van a patalear los del Movimiento al Socialismo. La pregunta es si les va a funcionar. Han tratado de descalificar a la OEA, incluso a nivel internacional, Mauricio. La pregunta es si les va a funcionar. Y la pregunta más importante aún, y creo que la respuesta es, la sabemos todos, es si el pueblo boliviano va a permitir que por el interés de volver al poder, el MAS haga caer el resultado de una elección que además es un resultado sin manipulación. No olvidemos que en el actual Tribunal Supremo Electoral también hay vocales designados por el Movimiento al Socialismo. No es que los ha designado a los siete, la Presidente Áñez, ha designado a uno, a los otros seis los ha designado la Asamblea, donde el MAS seguía teniendo dos tercios y donde los demócratas establecieron el resto del consenso. ¿Qué te estoy diciendo? Es que es muy chistoso que hablen de fraude, primero, por todo lo que han hecho y segundo, porque la comunidad internacional no se va a creer que sus mismos vocales, que ellos mismos han postulado y designado, habían entrado para hacer un fraude. Yo creo que es muy poco creíble y que además, lo más importante, el pueblo boliviano no lo va a permitir. Así de sencillo. Entonces, seguro van a seguir haciendo el intento y lo van a hacer cotidianamente, sobre todo para tratar de preparar a sus bases para movilizarlas, pero me atrevo a creer que eso va a durar en algunas regiones unos días y se va a pagar con facilidad, porque lo que hace tiempo el pueblo boliviano quiere es que se acaben los procesos electorales, y volvamos a encaminar nuestras vidas. Estamos en proceso electoral desde noviembre del 2018 con las primarias, el 2019 con la presidencial, ahora el 2020 con la presidencial, el próximo año viene la subnacional Mauricio. Entonces, yo creo que el pueblo boliviano en su mayoría va a decir, ya, hay nuevo gobierno, dar vuelta a la página y queremos trabajar. Yo creo que esa va a ser la respuesta que le van a dar con la excepción de los cocaleros. Ustedes en Cochabamba la tienen complicada, lo sabemos, pero eso es algo que más tarde o más temprano el gobierno venidero va a tener que afrontar, porque el tema de tener a un pueblo asediado por una actividad que además le vende al narcotráfico o al menos no le vende al mercado legal de la hoja de coca, es algo que no puede seguir existiendo. Jimena, quiero agradecerle mucho por habernos concedido estos minutos para conversar en el programa, para conocer cuál es su lectura valiosísima, como siempre, agradecidos y esperando contar con una próxima oportunidad para escucharla y verla. Muy gentil por haber aceptado estar hoy en Noche a Noche. Muy amable. Con todo gusto, Mauricio, gracias a ti por la comunicación. Buenas noches a la llanta. Buenas noches a la llanta.